Yo traigo la actitud, yo traigo la actitud Flor, capullo Flor, capullo Posición sexual favorita Yo la tuya Yo la tuya Es que no me va a alcanzar una hoja La 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 señora Bédete las lomas La 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 señora De las lomas Yo soy La señora de las lomas Becadas Chavas Bienvenidas a La señora de las lomas No te sabes el intro mamá o que No has visto el canal o que Claro que si Ya pues a ver vamos a repetir una vez mas Bienvenidas a La señora de las lomas Si lo ha visto Si lo ha visto Chavas, becadas Pues como ustedes lo pidieron El día de hoy Vamos a hacer el tag de la mamá Tag de la mamá O sea en que consiste mamá Vamos a ver que tanto nos conocemos Tu y yo Ah muy bien Que cuanto crees conocerme Muy bien Más o menos Poco Pues más o menos Bien bien no Que ella tiene mucho que se salio de Guadalajara Exacto Entonces las cosas han cambiado Chavas De 10 años para acá Las cosas han cambiado Soy otra Oigan Pero antes que otra cosa Queremos agradecer A nuestra amiga Lisa de Lira Porque miren Nos vistió Vean que bonitos Atuendos traemos Teclamen Boutique ¿Verdad? Mamá también Yo también Y ah Tenemos que cantar La señora de las lomas No nos castigan mamá Las becas están bien rudas ¿Eh? Y luego también queremos Vamos a utilizar Para el tag de la mamá Estas libretas De la señora de las lomas Que las pueden encontrar A la venta En Risopus MX La señora de las lomas ¿Por qué no nos van a castigar? Ya me pusieron 24 asmaelas del barrio Pero antes de empezar mamá Tenemos que aflojar el cuerpo Ay Ay Flojita y cooperando No te hagas mamá Ahora sí Hay que El brindis Pero bien sabes que yo no tomo Pues ahora vas a tomar Porque necesitamos que te relajes Salud A los ojos Porque son Salud 8 años de mal sexo Ya llevo 10 ¿Tú cuántos llevas de mal sexo mamá? Ya ni me acuerdo Si no acertamos De castigo Es un show de vino tinto Entonces para que Vamos a ver que tanto nos conocemos Perfecto ¿Estás lista? Listo Bueno vamos a ir escribiendo la respuesta Ella Mi mamá va a tener que contestar Por mí O sea lo que ¿Verdad? Y yo O sea tú me entiendes ¿No? Sí Ok Así Y yo voy a tener que contestar Lo de mi mamá Y así vamos a ver Ustedes van a ver Si es cierto que nos conocemos Muy muy bien La primera pregunta Señora Rosalina Por favor A ver dígamela ¿Cuántos años tengo? Ay Dios ¿Cuántos años tienes mamá? ¿Cuántos años tienes? No pues tú Saca los tuyos A ver 87 Yo soy del 58 Ay no 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 qué chiste tiene Que te estoy diciendo No Vean qué tramposo es Yo tengo 59 Ah ya te jodiste ¿No? Ya se jodió Acabo de cumplir 60 señor Dije 58 Ay que 2018 Ay que 2018 Ay que tonto Ya se fregó mi hijo ¿Y yo cuántos tengo? Alejandro tiene 31 Ay si es cierto 31 años Bueno pues me castigo Me autocastigo Te encanta ¿Qué me conoces o qué? Vamos con la siguiente pregunta Estas preguntas las hicieron ustedes becadas Yo aquí las estoy publicando Y se dice ¿Cómo se llama mi pareja? Ah yo la tuya A ver si tú sabes Yo si me la sé ¿Cuál de todas pongo mamá? ¿Cuál de todas pongo? Oye Pues qué te pasa A ver espérame Déjame Soy tradicionalista Ay por favor Maravita Con letra grande Yo la hice chiquita Claro Está bien Está bien Yo puse Ernesto Javier Ahí está Muy bien Acierto No nos castigamos Muy bien Yo traigo la actitud Yo traigo la actitud Flor Capullo Flor Capullo Muy bien mamá Vas ¿Cuántos asientos llevas? Dos Dos Y yo llevo Uno Voy ganando yo Vamos con la siguiente pregunta ¿Quién no prestaría 500 pesos? ¿Quién no prestaría 500 pesos? O sea si tú o yo ¿Quién no prestaría 500 pesos? Uy ¿Tú? Yo tengo las pruebas chavas Yo tengo Aquí está mi respuesta es Ros A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no prestaría 500 pesos Pues porque no tienes dinero Ay por favor Y yo te voy a demostrar que eres tú La que no prestaría los 500 pesos Qué mentiroso ¿Por qué? No te voy a decir por qué Porque cuando yo platicé la historia que dormí debajo de un puente fue porque no me prestaste ese dinero Tómala En tu cara A ver Pero tú nunca me dijiste para qué los querías Pues no te iba a preocupar ¿No viste el video que no te quería preocupar? Esa historia de tu vida jamás me la contaste Si tú me hubieras dicho Yo empeño hasta mis calzones Yo empeño hasta mis calzones Que a lo mejor no me dan un 5 Pero si los hubiera empeñado Ay por favor Claro que sí Claro que sí Las que son madres Me van a comprender Que las madres Damos todo por los hijos Damos la vida por los hijos De hecho aquí estás tú Ay pero de ese día no me los prestaste Y te ando así que dormí en la calle A ver pues tú no me dijiste para qué No los querías No te iba a preocupar más O sea también Tú jamás me comentaste Ahí está hijo Despilfarrando dinero ¿Cuánto necesitas? Además que yo le mandaba sus mensualidades Se las gastaba en videojuegos Ahí ya mi responsabilidad No, no, no ¿Cómo no? No mamá A mí un pajarito te delató Ay ¿Por qué? No, no, no Sí un pajarito te delató Que yo te mandaba dinero Y tú te lo gastabas en tus videojuegos Ay por favor Pues yo que iba a saber que me iban a correr Ah que por cierto Me preguntó a los becas Que qué opinas Que si ya sabías esa historia Esa tapa tú jamás me la contaste Me enteré cuando vi el video Y la verdad me partió el alma Me puse a llorar toda la noche Andaba en un centro comercial también Y ahí me acordaba y llore y llore Hasta Ernesto me decía ¿Qué tienes? No, es que mira Alejandro Contó en una de sus historias Que le pasó esto y esto Y yo no me enteré Mira cómo sufrió Y de haber sabido yo hasta empeño Lo que no haya tenido Pero ahí Ay mamá No quieras quedar bien con las becadas No, te lo juro que me hiciste llorar Porque jamás imaginé que fueras a dormir en la calle Si tú me hubieras dicho Para qué querías esos 500 pesos Yo te los mando Ay mamá Pero no me los prestaste Entonces aquí la pregunta era ¿Quién no prestaría? A ver, no te los presté Porque yo te había mandado tu mensualidad Pero yo te hablé En apoyo Sí, pero yo te hablé Te dije necesito 500 pesos No me los prestaste Pero nunca me dijiste Pero no me los prestaste Yo creía que era para tu videojuego No, tómale Tómale, tómale Pues a mí, no A mí tú Tu pajarito por ahí que te descubrió Me dijo Que no necesitabas Que era para tu videojuego Pues sí, pero no me los prestaste Tómale Pues yo les juro que a mí no me gusta el vino Y de dónde saqué yo lo alcohólico Pues yo no sé con quién te juntas Ay, por favor En la casa nunca hubo licor Ándale, ya, tómale, ándale Ya, no te hagas Mi peor travesura Su peor travesura Ay Ay, a ver Ay, sí Esa sí me dio mucho coraje Ah, la tengo que poner aquí Sí, la Es que pone Mi peor travesura Es que no sé si esa es travesura Ve cada silla ¿Por qué estaba tan larga mi travesura tú? Corte, la corte, la corte Ya, 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 ya Ahí está Ya Dice Rompió la puerta del baño Según él jugando con su hermano Ay, sí, no me acuerdo de eso Sí, cómo no Tú dijiste Beto, ábrele Y pusiste un palo de escoba Entre la puerta De la entrada al baño A la puerta de la regadera Y me la tronaste toda Claro Esa fue tu peor travesura Pues eso Y como esas muchas Pero bueno Yo tengo tu peor travesura Pegarme con la tablita De Balmex ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo ¿Para qué voy a decir que no? Me cagaba Tenía una tablita de madera Y nos agarraba con eso Y nos daba bien duros en los golpes Mamá, eso no sea así No te daba seguido Nada más Cuando te portabas mal Y no querías entender Ay, bueno Me lo merecieron Resulta que me dio Me lo merece No, pues es que también Eras bien especialito Era desde chiquito Bien boconcito Pues claro Sin dejada No soy chavas Entonces ¿Los dos le atinamos? Sí Entonces Ninguno castigo Nos conocemos ¿Cuántos aciertos llevas? Yo llevo tres ¿Quién de los dos Es más mentiroso? Ay, no Ahí sí A ver Este, no sé A ver Una Dos Pues yo digo que Alex A ver Una, dos, tres Yo Sí, la verdad Pero son mentiras piadosas Entonces Bueno Este es un acierto Para los dos Siguiente pregunta ¿Cuántos Novios He tenido? Anda Uy, yo la tengo fácil esta La tengo fácil Ni lo tengo que pensar Becadas Cálmate Tanta Escribe Y escribe ¿Qué? Pues que se sepa A ver Que se sepa ¿Cuántas? Uno Javier Derma Ay, qué tierna Tú has tenido Cien Ay, ¿de dónde sacas Esa historia? Sí, de los que te conozco Mira, como cincuenta Más los que no me has dicho No inventes Ni que yo fuera una Viruja Por no decir más feo Este está ¿Qué sabe? Pues quién sabe No, no, no Contado cincuenta Así, segurito Yo le calculo Que mínimo unos cien Ah, dale Pues qué crees Que eran mis universo ¿Qué? ¿Cómo para qué? Anduvieran a mí Detrás de mí tantos hombres No inventes Ya le exageré Entonces Yo creo que acá anda mal Algún tornillito Se le sacó por ahí ¿Le fallé o qué? Sí, sí le fallaste ¿Cuál? Tú también le fallaste Sí, yo fui muy conservadora Bueno, a mí El único que te conocí Formal que me presentaste Es que primero Me lo presentó Como amigo, aclaró Cuando yo conocí al doctor Me dijo Un amigo Y por ahí alguien En los ventaños Dice que yo Soy la mentirosa Una amiga de ustedes Sin que Ella sabía Que se habían presentado Como amigos Me dice Ay, usted tiene un buen yerno Que doy muy buenas manos Su hijo Y ahí me enteré Que no era su amigo Otra mentira Ya ven ¿Quién es el mentiroso? Acá Oye, otra pregunta Que no tiene nada que ver Con las becadas Pero me dijeron Que tú ¿Cómo sospechaste Que yo era gay? ¿Cómo sospeché? Ajá O ¿Cómo te empezaste A dar cuenta? Eso no tiene nada que ver Con esto Pero me la preguntaron también No, cuando 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 andabas En la escuela De actuación De Guadalajara Ay, ahí me echa a perder Ahí te echaste Esta perder Yo creo sí Porque Me llegó un día Bien tarde Y que el director De la escuela Lo llevó al domicilio Y donde andabas Que en el fútbol Y yo creo que Esa fue otra De tus mentiras Que yo no me tragué Fue cuando yo empecé A preocuparme La verdad Sí Y me acuerdo De esa noche Que te pusiste Bien intensa Ay, sí Ay, sí ¿Te acuerdas? Sí, sí Yo me acuerdo Ah, pero no sabía Que ahí ya sospechaba Yo pensé que Desde antes No, desde ahí Más o menos Mira Bueno, pero no Javier Derman No es el primero Que tuve Ah, bueno Pues a mí Fue el que me presentaste Entonces No nos conocemos Bien en esto Los dos castigo Ay, castigo Toma, tómale Tanto que me gusta A mí el vino tinto A ver, salud Saluda los ojos Que son ocho años De mal sexo Mira cuántos llevas De mal sexo Hasta eso Que no llevo tantos Ay, presumida Mentiría Si digo que llevo diez Porque no es cierto Ni ocho Siguiente pregunta ¿Cuál es mi secreto Más oculto? ¿Tu secreto Más oculto? Uy, yo sí Te lo conozco A ver ¿Tu secreto más oculto? ¿Cómo está eso? O sea, algo que la gente No sepa que tú Este tiene este secreto Bien oculto Uy Ese sí le voy a fallar Yo sí tengo el tuyo Uy, aquí sí vas a perder Aquí sí vas a perder A ver, el secreto Más oculto Yo me voy a castigar Porque esta pregunta Esta respuesta está Sí, tú ya te gusta No es mi secreto No es mi secreto más oculto A eso sí no me conoces No sean mal chistas Los mexicanos son los mejores Que nos platiquen Que nos platiquen No, ya Nos mandan a la guerra Están todos traumados Yo creo que Que no dure Este matrimonio Ni se consumó Por lo mismo ¿Te casaste con él? Sí me casé Al civil Apenas me enteré de eso Me casé al civil No te acuerdas Porque estás chiquito Yo lo único que me acuerdo Es que me quería golpear Y me ponías correctizas Y yo me metí abajo De los sillones Eso sí, Alejandro Nunca fue dejado de chiquito Y tampoco yo lo iba a permitir Y fue una de las cosas Que no permití Y ya me Pues lo tuve que sacar del país Por ahí tuve algunas amistades Que me ayudaron Y lo tuvimos que sacar del país Oye, ¿y cuántas veces Has estado casada tú? Estoy de chismos A ver, ¿no? ¿Qué ti? ¿No? ¿Qué ti? A ver Que te enteren las becas Ay, pues esta es la tercera ¡Ah! No manches, mamá Nomás tres y ya Dicen que a la tercera Va la vencida Entonces ya Ay, mamá Qué fuerte pregunta, ¿eh? De lo que Mira de dónde Se viene a enterar uno Del pasado de mi mamá Entonces Este fue Un aceto para mí Tú no me conociste Mi pasado Sí, la verdad Este ya está Tómale, mamá Por favor Aquí voy a salir bien bomba Yo con esto A ti te encanta chuparla No Ah, no Pero no aquí En el público Y tomar no tanto Y tomar no tanto ¿Quién viste Más fashion? ¿Quién viste? Más fashion Ay Pues ahí sí Ya me jodí Yo Alex Ahí estamos perfectos Eso sí Eso sí, ¿verdad chavo? Pues es que también me he pulido ¿No? Claro, claro Me he pulido con los años Entonces un aceto Los dos estamos No tomamos ¿Verdad? Siguiente pregunta ¿Quién tiene la mejor beca? ¿Quién tiene la mejor beca? Ay, pues ya Me jodiste, mano Hay que aceptarlo Y reconocerlo No queda de otra Yo también Pues yo Alex La verdad A ver Acá el secreto Chavas ¿Cuánto te dan de la beca? ¿Cuánto te dan de la beca? No manches Mamá Si está bien limitada A tu beca Y luego Echale ganita Chava Ay Pues ya no hayo como A ver Te voy a pasar tips Suscríbete al canal De YouTube Para que la señora de las lomas Para que Este ¿No? Última pregunta Última pregunta Posición sexual favorita Oh Ah Yo es la tuya Yo es la tuya Pues yo no la sé La tuya ¿Tú crees? Ay Yo es la tuya Ya me acordé Que vi un video Ya sé Ay Y yo te descubrí Un día ¿Te acuerdas? Que abrí la puerta Y te vi ahí ¿Te acuerdas? Pues ahí andas de bobo Ay Dejó la puerta abierta Chaza Y me traumé Yo me acuerdo Perfecto Aquí ya le voy a Los hiperactivos Eso les pasa Que andan viendo Lo que no Estás loco Es que no me voy a Alcanzar una hoja Ya está inventando Ay ¿Cómo vas a saber Mis posiciones? Porque yo nunca te platiqué Te conozco ¿De qué lado Más que a la iguana? A ver Empieza A gatas Cállate mamá Pues tú algo así Dices en un video Yo supongo Que nunca lo he visto En la canción De la señora De las lomas Dice Que me pongo Casa a gatas Bueno pues Yo por eso Le busco Mira Sí le atinó En la becada Y Tu posición Favorita Sexual Es Sí Vita al precipicio Ay Dios ¿Cuál es esa? Ay mamá ¿Cuál es esa Que yo no la conozca? Sí Vita al precipicio Que te Que te vean así A esa no me la sabía Ay Por eso no te dan Buena beca También ¿Le atiné O no le atiné? Pues yo pienso Que no Yo pienso Que tú sí Le atiné Sí Entonces Este es un acierto Para mi mamá Y yo me voy a castigar ¿Verdad? Órale Y listo becadas Pues ya Se acabó El tag de la mamá ¿Cuántos aciertos Tuviste? Seis Yo también tuve Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis aciertos Pues estamos empatados Estamos empatados Nos conocemos Mejor de lo que creímos ¿Verdad? Así es Bueno pues Un placer Señora becada Becadas Chavas Y pues bueno Nos invitamos a que se suscriban Al canal de La señora de las lomas Que le den activar las notificaciones Y bueno si les gustó este video Compártalo para que más gente Lo pueda ver Hasta luego becadas Nos vemos para la próxima Que me vuelva a hacer El tag de la mamá Pero si te gusta el chivito El precipicio No pero lo voy a empezar a practicar Le voy a empezar a practicar Yo te digo Si te gusta o no Porque yo no sabía Esa posición Y ese nombre Y no me hago la santa Porque ni lo soy La señora de las lomas Muaah Muaah Gracias.